Amigos, hay una puerta. ¿Qué significa la puerta? Que acá atrás hay un coleccionista épico. Vamos a conocer al Javi. Hola. Hola Javi. ¿Cómo andás? Así pulo de poder. Gracias por haber sido. Estamos acá con el Javi y vamos a mostrar unas joyas. A mí ya se me está cayendo la va. A vos también. Porque ahí va para todo. Ya van a entender por qué. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Bahamonde. Me dedico, no sé si será, a coleccionar desde que tengo memoria. Tengo acá, mostraba antes todas, desde distintos años, distintas épocas, cositas que me fueron gustando, que fui haciendo colección y a lo largo de los años fui sumando. ¿Qué simboliza o qué significa para vos el término o el modo de vida de coleccionar? ¿Qué es el coleccionismo para vos? Para mí es como una cosa de ambición. Es como una forma de conseguir completar lo que querés hacer. Si vos de repente decís, bueno, a ver, yo de repente me he dado cuenta que he hecho cosas. He movido cielo y tierra, contacto, rompido el orto laburando para comprarme una cosita que me faltaba. Y cuando te das cuenta decís, fua, mirá todo el laburo que hice, todo lo que hice para un cosito. Imagínate lo que puedo si me propongo tal cosa. Completar todas las materias. Es lo mismo, viste. Es armar un plan, una estrategia. Está muy bueno eso porque es un buen ejercicio para la vida de uno, poniéndose metas e irlas cumpliendo uno a uno hasta llegar al objetivo final. Muy bueno eso. Es el mismo sentimiento, diría yo. Me gusta. Es el mismo sentimiento y es como algo que, si bien he tenido momentos más, con más pasión y con menos sobre alguna colección especial, a lo largo se fue juntando todo. Bueno, ya lo vimos todo en el recorrido. Ah, sí, pero bueno. El colección, como bien lo dijiste, nos pasa todo. Viene desde la infancia, digamos, ¿no? ¿Recordás cuál es tu serio dibujito preferido de tu infancia? De toda la vida, Pokémon. Bien. Dibujito, Pokémon. Y es la que más o menos también te hizo iniciar un poquito en el objetivo de... Es la que quizás más bola le di a Alvaro por dos años. Después sí, tengo Big World. Lo que más me gustó en su momento era fascinación por Big World. Y alguna que otra más. Bueno, Dragon Ball, Dulceta también, Digimon también. Las infancias y esas. Perfecto. ¿Qué le recomendás a la gente que quiere empezar en este mundo? O que tiene miedo o no tiene plata? Yo creo dos cosas. La primera, si vos querés algo, tenés que ir por lo que querés. Bien. Si vos decís, yo me quiero comprar, no sé, los muñequitos de Star Wars y quiero hacerlo todo bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto plata tenés? ¿Cuánta plata querés gastar? Bueno, a ver. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿Tengo que laburar más? Acá en este país está muy, muy habituado la changuita, el laburito extra. Bueno, el que se rompe un poquito más puede darse el lujo. Entiendo que hay gente que... Me gusta como le decís, porque viste, a veces alguien que lo ve de afuera y ve y dice, ah, este chabón tiene guita. Por eso tiene todo eso, que es un mito total. No, 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 porque como hemos mostrado, la gran mayoría, muchas de las cosas fueron dadas, muchas de las cosas fueron del parque Centenario, que encontré alguna cosita. Hay otras que sí, que he dicho, sale, me hago el gasto y he tenido así el corazón, mirá lo que me compré, lo que gasté, mucha plata, pero sí, había. Y lo otro que para mí es importante es que te guste de verdad. Si vos te gusta algo mucho, 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 ponele, no sé, Los Simpsons y, bueno, si te gusta mucho, ponetelo mero y después si te va gustando más, ponés el otro. Disfrutalo cuando tenés el momento de ver la serie, ver la película, disfrutalo en serio y después, si querés juntar, juntar. Ya vi eso, miren lo que es, así, apenas entrás, ya hay más que acá. A ver, a ver, Mati, contanos un poco, Javi, bueno, acá lo que veo es Hércules de McDonald's. Hércules de McDonald's. Ese es un hace poco, porque mi mujer los vio, a mí me encanta, era como película, no te digo, la número uno de la infancia. Para mí está en el top 3, amigo. ¿De Disney? Sí, obvio, obvio. Está El Rey León, esta y Toy Story podría andar. Esto. Mi mujer los vio y les encantó. Esto también, esto es atemporal, es una reliquia. Esos asterix, bueno, de chiquito yo veía mucho, en la casa teníamos muchos asterix. Estos eran de mi vieja, los dejó ahí, los fue dejando olvidados, me los traje, bueno, ahí les da pelota, sí, llévatelos. Ella tiene cómics de asterix, pintaba cuadros de asterix en un momento, ahora que me acordé, sí, dibujaba y los pintaba. Ah, o sea, hay familia de artistas, o sea que vamos a ver cosas artísticas también. Así, viste, ya voy tirando próximamente en el video del coleccionista épico de Javi. No, no, pero seguimos viendo Digimon, veo acá. Sí. Genial, ya el Angemon es el más grande. El Angemon me lo regalaron cuando estaba Digimon, de moda, y no era el que más me gustaba, pero a lo largo del tiempo. ¿Vos querías el grande, que era articulado? No, 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 no era el Digimon. Digimon que más me gustaba, pero la verdad que después fue, a lo largo, el que más me gusta hoy, lejos Angemon. Lo amo Angemon. Y tengo más, pero dije, bueno, voy a poner los principales en las evoluciones. A ver si me acuerdo, MetalGalurumon, MetalGalurumon, WarGalurumon, WarGalurumon, MegaKabuterimon, Lilimon, Garudamon, Sudomon, Angewonon, Magnangemon, y acá tenemos las de Yu-Gi-Oh, los tres dioses egipcios, sería, ¿no? Claro, me falta Ra. Me falta Ra, el que es el amarillo. Si llegase a aparecer, sería un golazo. Lo he buscado, pero no, nunca apareció, pero sí tengo los otros dos. Atrás veo algo que me fascina. Quiero mostrar todo en detalle, porque lo que tenés es oro tras oro, y cuando llegamos para la parte Star Wars van a saber por qué digo esto, los Beats War. Porque mucha gente, muchas estamos acostumbrados a los Transformers clásicos, ¿no? Lo que son autos. Nunca me gustó Transformers autos, pero Beats War me encantaba. Me acuerdo de chiquito verlo a la tarde. Era genial, aparte de una serie en CGI, una de las pocas que había después de Toy Story. Lo primero que se hizo en CGI completo, en serie. Exactamente, lo primero estaba buenísimo. Estaba bárbaro. Aparte del diseño de los dinosaurios de los Predacones, porque eran Predacones y Maximales. Claro, claro, claro. Y sí, Optimus Primitivo. Los Mamíferos eran, sí, bueno, había otro que no era Mamífero, los Maximales y los Insectos y Dinosaurios eran los Predacones. Este estaba buenísimo también, era la hormiga, ¿no? Era como una hormiga. Infierno se llama. Infierno, ¿verdad? Ese cayó casi al final como para remontar a los Predacones porque era uno de los más poderosos. Es verdad, infierno. Eso los tengo... ¿Mueres con Dinobot? No. Me acuerdo que Dinobot se sacrifica en un capítulo. Mi favorito era Dinobot, que era el Velociraptor. De los mejores, me parece, Dinobot, que era como el Vegeta de esa serie. Era el Vegeta de esa serie, que era malo, era Predacol y se hizo Maximal. Pero bueno, muere a lo Vegeta también, así sacrificándose. No, no, repuso la piel de gallina. Pueden sus comentarios, ¿se acuerdan de eso? Porque acá esto es épico porque es un viaje por todos lados, ¿me entiendes? O sea, ves una figura y te rememora escenas, serie, infancia y solo es una figura lo que representa eso. Bueno, esta repisa es eso que vos dijiste. Es como a lo largo del tiempo cosas que de repente me fueron gustando lo que más me gustaba. O sea, Big War esto los tengo de los 6 años. El Megatron se lo había regalado a mi hermano y el Optimus a mí. Y bueno, lo dejó tirado ahí, no lo quiso más, yo me lo requedé. Venga, todos hicimos eso. Todos lo hacemos. Bueno, él tenía Predacones y yo tenía Maximales. Entonces, el infierno también era de él. ¿Por qué el Yamcha, no? Eso es lo que iba a preguntar. Estoy viendo un Yamcha. Me encanta, ¿eh? Saluda a Gikon, ya saben, que acá el Yamcha lo amamos. Yamcha es para mí el favorito de Dragon Ball. ¡No! Me encanta esto. Para mí es el favorito. Dedicado a Gikon, ¿eh? Dedicado a Gikon esto. ¿Por qué, Javi? Yo empecé viendo Dragon Ball, desde Dragon Ball Z y después vi Dragon Ball. Y me encantó al principio cuando lo matan, entró así re canchero y lo matan. Me acuerdo que me di como, no. Y que encima murieron todos. Yo me quedé como, no. Estás hablando de la saga de los Saiyajin, ¿no? Claro, claro. Cuando llegaron Vegetta y Napa. De los Saiyajin. Que fue una masacre esa. Y sí, yo tenía seis años y me quedé, me acuerdo, muerte. Y más la muerte de él. Y después, bueno, lo matan también, pobre. O sea, la re pechea. Pero la verdad que fue un favorito. Se podría decir que Yamcha es argentino, ¿no? Sí. ¿Viste? Se podría. Yanga, canchero, con las minas. El canchero que se hace en campo y después, en la hora de los bifes, bueno, ¿viste? Medio Argentina en el mundial, ¿viste? Y Yamcha. El otro favorito de Dragon Ball Mio es Bardock, pero se lo regalé a mi hermano. Tenía un Bardock igual a ese, pero se lo regalé a mi hermano. Bien, muy bueno. Para allá, creo que ya la hicimos bastante completa. Te vengo a Terminator. Y eso es de una película, ¿puede ser? De los soldados. Sí, sí, sí. Bueno, el Terminator es un bullet que canté hace poco. Está muy bueno. Sí, sí, está bárbaro. Como decirte a plata, le doy mil pesos. Nada. Está bastante bien. O sea, todo vale, ¿no? El Spiderman, bueno, se lo encontró mi nena en el tren y me lo trajo. Venga. Dije, bueno, queda bien. Por el momento tengo, bueno, esos son de la película Small Soldiers o Pequeños Guerreros. Salieron acá en Argentina. Bueno, esos tenía, esta misma cantidad tenía de esa película. Tenía de unos de estos tamaños, todo. Eso los vendí cuando nació la nena. Está bien. Necesité prenderme de algunas cosas. Y bueno, dije, bueno, me quedo con uno y uno, aunque sea el bueno y el mal. Y bueno, y tengo los Superman, que Superman es como... Veo ahí que tenés el que venía de los kioscos de revistas, ¿no? Ese de ahí. Y los otros son todos de McDonald's. Tengo el Batman que hace poco. Pero McDonald's hace cosas muy buenas. Esto sería escalón Nintendo. Nintendo. Si bien predominan los Pokémon, ahí eso, de Zelda, de Editorial Ibrea, que es una locura. Tan bárbaro. Una locura. Bueno, Pokémon. Pokémon. ¿Qué es Pokémon en tu vida? Así, mira. Te la tiro así, re garga, ¿viste? Mirá con qué señalamos la colección. Pokémon estuvo siempre presente en la vida. El Pokémon es... Atemporal. Es mágico. El Pokémon es buenísimo. Porque, no sé, también tiene dentro de Pokémon, la cosa es coleccionar. Atraparlo todo. Siempre lo que más me gustó es tener toda la Pokédex, tener todos los Pokémon, todo. Atentos porque pronto lo vamos a mostrar. Tuve muchísimos más de Tommy. Esto era hermoso. Me quedé algunos. Esto era hermoso. Yo quiero recordar en los... Años 99-2000, ¿no? Por ahí, sí, sí. Fue el boom. El boom de Pokémon acá en Argentina. La famosa fiebre amarilla. ¿Qué tenías? Los originales, ¿no? De estos que venían con la Pokébola que se abría re lindo en la juguetería. Sí, sí, sí. Y después, vamos a decir, estaban los Bullets que comprabas por un peso en la calle. Y tenías uno de estos por un peso. Porque estaban re buenos. Venían con llaberitos, todo. De esos tuve un montón. Todos, yo tuve un montón. Me terminé desprendiendo, pero tuve 200. Ahí veo que tu Pokémon preferido debe ser Scyther y su evolución. ¿Seasaur? Tal cual, tal cual. Porque Seasaur fue el primer Pokémon que llevé a nivel 100 en los juegos. ¿Cuál fue tu primer juego de Pokémon? ¿El mío o el Yellow? ¿El mío? No, el Green era. ¿El Green? Claro, en japonés lo jugué, no entendía nada. Ah, eso me ganó totalmente. Pero bueno, después jugué Silver, todo de chiquito. El Yellow, Silver. ¿De esa primera generación, cuál es tu favorito? Blastoise, Blastoise siempre. Oh, Blastoise, o sea, vos elegías a Squartle, entonces. Siempre. Y era el más estratégico, Squartle, porque tenías el primer gimnasio de Brook de Roca. Tal cual. Lo pasabas rápido. Veo que sabes. Sí, amigo, te hacía la vida más fácil elegir al de agua. Sí, sí, aparte, con mi hermano siempre compartimos todo, siempre nos gustaba lo mismo. Entonces, él siempre tenía una cosa y yo tenía todo lo contrario. Entonces, él se elegía siempre fuego, yo siempre agua. Él se elegía Predacon, yo maximal. Entonces, está bien, está rico. Y entonces, siempre tuve el inicial de agua, siempre. Mi favorito siempre fue este. Charmander. Charmander. El Charmelion me encantaba. La personalidad en la serie de Charmelion, qué lindo que era el Charmander. Este Charmelion también tiene, lo tengo como desde los 7 años este. De vosotros, hay algunos que los tengo de chiquitos, Drowsy, Coffin y Whizzing, pero después los otros como que los fui comprando más de grande. Me encanta el Diarados, me encantaba. El Diarados este. El Magikart, qué loco. Esta es, güerí, permiso. Agarrá, lo que quieras. Siempre, esto es un mensaje para la vida. Viste, vos sabés en qué está basado Magikart, ¿no? En la leyenda del Pescoi. Pescoi, sí, sí. Es la leyenda del Pescoi, Magikart. Que vos, es un pescadito que era rechoto, estaba por ahí. Así de pañada. Corp, 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 y se desahogaba. Y si subía la cascada, cuenta la leyenda china, el Pescoi evolucionaba en un dragón. Bueno, o sea, re bien. Y el Diarados es una locura, el Diarados. Uno de los más poderosos, la primera. Y después tengo... Mirá lo que es. Ahí está, la evolución del Pescoi en un dragón. Diarados. De esos, mi idea de a largo plazo es capaz llegar a conseguir los 150. La verdad que están cada vez más caros y está difícil. Está difícil de conseguir. Este año compré los Poliwag y la evolución, porque fue los primeros que tuve. Poliwag, Poliwag y Poliwag. Los primeros muñequitos de Poliwag que tuve eran esos tres. Y dije, bueno, si empiezo de nuevo, vamos con esos. Pero están caros. La verdad que están, no sé si está para hacerla toda la colección, pero bueno. Y acá estoy viendo que te hiciste un salto de generación legendaria, diría yo, ¿no? Claro. Acá tengo legendarios. Y hablando de eso, vamos a mostrar una colección que no se ve seguido. Así, no se ve seguido. Y como bien dijo Javi al principio, que uno con Pokémon compra ya en el coleccionismo. Porque es atraparlos a todos, tenerlos a todos. Uno de los objetivos, una de las colecciones más lindas y épicas que podíamos tener en nuestra infancia, era la Pokédex, ¿no? La Pokédex, sí. Mirá la colección. Esto es una colección de verdad. Esto no se vio nunca. Miren. Acá tenemos las 3DS. Y acá tengo... Eso, eso. No cualquiera lo tiene. Y lo vamos a mostrar porque también cuenta este tipo de colecciones. Y los tengo con la evolución. O sea, no tengo solo la última, ponéle. Y los tengo ordenaditos, todo. Esto llevó su tiempo. Eso también es una colección. Está dentro de la 3DS. Pero es una colección tener a todos los Pokémon. Claro, hasta... Hasta esta generación. Que es la... Hasta el... Hasta el... Pará. ¿Cuántos Pokémon son? Son 700. 721. O sea, juntó 721. Y todos los que jugamos Game Boy, pongan en sus comentarios. ¿Quién no soñó? Esto es admirable. Esto es admirable. ¿Quién no soñó tener todos los Pokémon de la Pokédex en una versión de Game Boy? Claro. Porque yo nunca lo pude completar tampoco. Y era difícil. Ahora es más fácil porque tenés el traslado online. Claro. Antes tenías que tener el traslado con otra... Otro Game Boy. Con el cable. Con otro Game Boy. Con el cable de un compañero. Y con compañero tenga... Tener un amigo copado. Copado que te lo quieras transferir. Acá en Argentina eso era imposible encontrar. No, no, no. O sea, y si lo tenías no eran copados. No te lo transferías ni ahí el Pokémon, ¿entendés? Bueno, normalmente, no sé vos de chiquito cómo eras, pero cuando nosotros éramos chiquitos era como más el que coleccionaba, el que tenía anime, frikadas, cosas, era como más aislado. A mí también, obvio. Siempre fui yo. Ahora está en la red de moda, todos tienen algo. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Me parece. También se le construyó, digamos, como sería la parte NER, Geek. Sí, 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 sí. Así que, bueno, después tengo Zelda, que está ahora. La verdad que es algo que me empezó a gustar este último tiempo. Me compré el jueguito de 3DS, la Ocarina. La Ocarina hecha en 3D. En 3D, sí, está bueno. Y las cosas. Estamos jugando el juego con la nena, está fascinada. Muy buena. Esto es feliz. Y ahora preparése por acá. Me encanta porque Javi tiene una gran variedad de cosas divinas. Y ahora tengo el sable. Tenemos el sable. Entonces, qué bien ahora. ¿Vos sos Sid o Jedi? Jedi. Siempre fui los buenos. Vamos, las tenés ordenadas por películas, ¿no? Por películas. Sería episodio 4 esta, ¿no? Sí, 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 tengo. Esto, chicos, aplausos. Y esta sesión se la dedicamos a los amigos Star Loser, que ya le vamos a dedicar una figura a los Star Loser. Pero a los amigos Star Loser, contanos un poco. Esto la tenés casi toda, creo. Toda. Y cada tanto aparece alguno así que digo, uy, ese personaje aparece un huequito en el fondo. Y digo, lo compro, no lo compro. Pero ya ahora ya, hace poco compré a un imperial que hay ahí atrás. Si aparece alguno que de repente veo que no tengo y el precio está bueno, lo sigo sumando. Esto lo fui haciendo más que nada en la adolescencia, hasta hace unos años de repente empezaron, bueno, Luke, Leia, Obi-Wan y Darth Vader. Y después, bueno, Arthur T.C. Triple y así vamos. Bueno, y la cantina, bueno. No, no. Eso quiero resaltar. La cantina. Esta, dije, ojalá estuviera alguna maqueta, diorama antes. Antes no había internet y capaz no sabías todo lo que había o había poco internet. Y de repente la encuentro así en el parque, en el parque Centenario. Bueno, esos que dijiste Star, ¿cómo se llaman? Star Loser. ¿Son de ahí el parque Centenario? No, pero son de un canal de YouTube que es puro Star Wars. Puro Star Wars. Seguilo. Si te gusta Star Wars, pues a locura. Sí, 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 los voy a buscar. No, porque estos los compré casi todos en Parque Rivavia, en Parque Centenario. Hoy iba los fines de semana con mi viejo y cada fin de semana, cada dos fines de semana me traía uno. Uno, dos, así de a poquito vamos sumando. Para el cumpleaños, capaz alguno más. Claro. ¿Esta es la que hace luz y sonido? Sí, sí, sí. Mati, enfocá esto que es. Esa escena me gustaba mucho de ver todos los distintos monstruos, criaturas. Bueno, lo que más me gustaba de Star Wars en su momento era los monstruos. Sí, aparte había una producción divina, digamos. Sí, más caras todas. Había algunas que eran como... Acá te quedaste sin plástico, ¿no? Para seguir la máscara, ¿no? Pero había algunas que son... Pero qué querés, con la cantidad de vestuario y de personajes, qué más le podés pedir. Bueno, el primero, primero, primero de acá... A ver, ¿cuál fue el que inició? Este, este de acá lo tengo de los cinco años. También me lo regalaron para Reyes. Un tío que tengo yo, que era muy fanático de Star Wars, me lo compró así porque... O sea, me dijo, no, uno de Star Wars, elegíte el que más te gusta. Me elegí ese porque era un bicho raro, yo no tenía mucha idea qué era. Y me acuerdo que a poquito, algunos más tengo. El C-3PO era de esa época que está todo mordisqueado, todo hecho... Sí, pero igual, eso es invaluable porque es tu vida. Esto fue jugado por vos. Ese sí, eso sí, fueron jugados. Hay algunos más. El Darth Vader, están re bien. Ahora, uno los ve, viste, en el tiempo con todos los grandes juguetes de hoy, pero los ves y decís, qué maravilla, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es... ¿Pudiste encontrar el ticket, viste, cuando en la época cuando se lanzaron, que se habían agotado y en la Navidad les llegaban a las familias esos tickets? No, porque eso sabés cuando fue... Un vale para uno porque no los llegamos a fabricar. No, eso sabés cuando fue, eso fue en el 77. Eso fue cuando salió la primera, que tenían el set para Navidad de ese año y no llegaron a producirlo. No llegaron a la producción, y eso es épico. Y era el ticket, el regalo era el ticket para, no sé, junio. Para junio, julio vas a tener uno de esos. Con suerte. Esas cosas, esto es historia. Pero esos son como más viejos, son como medio Playmobil, esos son los vintage. Estos son de los 90, cuando hicieron las remasterizaciones. Bueno, acá tengo episodio 4. Y seguimos con 5. Mirá lo que es. El Imperio. Bueno, tengo, acá hay un poquito menos de personajes. El Boba Fett. Mirá que lindo ese Boba Fett ahí. Estos son quizás mis favoritos de esta parte. Los 6 Casas Recompensas. Esa parte me encantaba. Está toda la parte de Hot, del principio a la peli. Y después para que se van para Bestin. Está Luke con Yoda. El Chewbacca con C-3PO en la espalda. Buenísimo. El holograma. El holograma. De Darcyrius. De Palpatine. De Darcyrius. Bueno, estos, los monstruos quizás fueron los que más me gustó conseguir. No me acuerdo bien si los pagué caro o cuánto los pagué. Sí, más o menos. Todo esto es, obvio en día, muy costoso. El siguiente es el que fue costoso. Eso, ahora después vamos a ver. Y acá tengo, bueno, los cómics de las... Las 6 primeras. Las 6 primeras. Que bueno, eso también. Conseguí uno, otro y de repente me acuerdo que me faltaba el episodio 2. Por años me faltó episodio 2 y un día lo veo y dije, uy, no, me falta. Y se sumó. Fue así mucho esto. De repente pasaba el tiempo, aparecía. Como iba mucho al Parque Central, al Parque Rivavia. Y de repente aparecía uno y decía, uy, esto se suma, se suma, se suma. El episodio 6, bueno, están las criaturas que son del 4, pero los puse todos acá. Para ustedes chicos, miren la belleza de esto. Este es el Rancor, este lo pagué 300 pesos, te estoy hablando del año 2010. Como decirte hoy, quizás, no sé, 10 mil, 15 mil pesos, no sé. No sé si más. No sé si más, sí. Hoy ese es de estar arriba de 30 lucas. Pero sí, me acuerdo que era decir, qué va a aparecer, mirá si va a aparecer ese, ojalá, ojalá, ojalá. Y un día voy, me voy a un local, que conseguí un palermo, no me acuerdo el nombre. Y me acuerdo que vi este y dije, bueno, chau, ese, de una. Me doy vuelta y lo veo a este y dije, no, pero ya me gasté un montón de plata. Y me acuerdo que en ese momento tenía una novia que me estaba atrás con, no, no gasté, no gasté. Oh, es difícil eso. Lo tuve escondido un tiempo largo hasta que lo puede sacar a la lista. Sí, tuve esto y bueno, tú lo obligaste a hacerlo. Uno lo quiere ocultar, pero no apoyabas, no apoyabas. La actual se resiste, pero le encanta. Ah, eso es importante. No, porque van a hacer un video, me ayudó a poner los posters, me ayudó a poner, y si le pones esto, y si le pones esto. Qué lindo tener una pareja así, que te dice eso, ya está, ¿dónde firmo? Después te muestro las cosas que me regaló ella. Esto es más de hasta los, si yo tengo 28, ponele que esto hasta los 22 fueron de estas colecciones. Después me pasé a otras cosas. No, pero es buenísimo. No, 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 es genial. Final, yo voy a aprovechar un break y me voy a tomar una Monster. Mati, una pregunta, porque ya muchas cosas las has explicado a medida que fuimos charlando, ¿no? Es, si llega a haber un incendio, la familia está con los bomberos, o sea, lo importante está salvo. Sí, sí. Entrás a tu casa. Y tengo tiempo. Y tenés unos minutitos para rescatar algo, que es lo que tu mente dice, ahí voy, ¿y por qué? Fuerte, fuerte. Yo creo que el Optimus de ahí y el Woody, que está allá. No, me muero. Se me fue la piel de gallina. Creo que esos dos, esos dos son los, lo primero que tuve, casi, y lo que quizás más, más inició las colecciones, me parece. Aparte son dos personajes que, bueno, mirá, justo ahí que tienen dos cosas que me gustaron mucho los dos, que son, guían a los compañeros como por el buen camino. Son buenos líderes. Son buenos líderes. Eso siempre me gustó, esos tipos de personajes así. O sea que es, digamos, lo que, eso es parte de lo que te inició a ser coleccionista, esas dos figuras también. Eso, entre esos, siempre me llamó la atención ese tipo de figura, de líder que guía, como Superman, Hércules, de Capitán América, Angemon, que está por ahí también. Angemon, Angemon, lo amo, Angemon, con su golpe de fe. Esos son los que, quizás los personajes que más, más me gustan. A ver, quiero hacer una pregunta así capciosa, a ver si te lo... De las películas viejas de Pokémon, ¿no? Que ya es lo que iniciaste. ¿Cuál es tu favorita? De las pelis viejas de Pokémon, la 3. ¿La 3? La de Entei. ¿La de Entei? La de Entei y los Snow. Sí, me acuerdo, la 1 está bárbara, la 2, no, no, no me gusta casi nada. Pero la de Entei me gusta porque me acuerdo haberla visto como si hubiera visto, no sé, El Señor de los Anillos. Como decir, pasan así todo y el misterio de las ilusiones, a veces me acuerdo que estaba muy buena. La mía 2000, va, que sería la segunda. La de Lugia no me gustó tanto. ¿No te gustó tanto? No, no me gustó tanto Lugia. No te gustan... A mí, ¿sabés por qué me gusta? Porque empieza con un coleccionista. Claro, claro, tenés razón. Es la película de... Por eso te pregunté. Que tenía la carta que te daba... De Mew, antiguo, que te daba decir que el chabón empieza así y te hago, viste, la pregunta. Del incendio, porque cuando termina esa película, toda su colección se vio destruida y encontró la carta en el piso y dice, a empezar de nuevo, con la primera. Bueno, cuando me preguntaste dije, si me quedaste con el Optimus y el Woody quizás, por eso, por eso te dice la pregunta, porque tiene que ver con esa, justo, la segunda película. Está buena, está buena. Es el coleccionismo. La voy a ver de nuevo. Ah, te quedé empezando. Bien, para cerrar, porque, digamos, tenía más preguntas, pero muchas ya las dijiste mientras íbamos haciendo el recorrido y no quiero hacerlo redundante. Algo, digamos, porque algo muy lindo que tuvimos en la visita es todo el tema de también cómo está relacionado a tu sangre, a tu familia, a tus hijos. Sí, sí. ¿Qué se siente eso? Porque no todo el mundo tiene el lujo de tener una mujer, una pareja que te apoya, pero además ver a tu hija. Sí, sí. Ya teniendo vitrinitas por decirlo de alguna manera, es una cosa de loco. ¿Qué es eso? Y se siente que están acá conmigo. Se siente que están acá. O sea, está, no sé, mi viejo que lo acompañé tanto al Parque Centenario, Rivadio, que empezó a laburar. Entonces yo, mi vieja que tiene los Asterix. Eso también está acá en tu colección que me encanta. Por ejemplo, mi vieja siempre me ha criticado. Ay, que compras, que mirá, que sos un nene todavía. Pero ella coleccionó Asterix, tiene cómics, tiene póster, tiene todo. Y bueno, tengo cosas que me ha dado mi mujer, mis hijas, el cómic de mi tío. Es como que, sí, están acá conmigo, en la cuarentena, están lejos. ¿Tu colección es una manera de reflejar lo que es parte de tu historia y tu vida? Se podría decir, sí. Sí, sí, está buena. Está buena esa idea. Sí, sí. A lo largo de los años, sí, ya habíamos mostrado. Me emociona, además, puedo ver en parte como vos contás lo del Riva, Davia, el Parque Centenario. Centenario, el Parque Riva, Davia. Pues contás un poco una historia, pero lo quiero resaltar, porque estas son historias de vida. Más de coleccionismo, ¿eh? ¿Cómo contás de que tuvimos una mala época con mi padre? Iba al Parque Riva, Davia. Hablábamos de cómo vender este artículo. Cuando se comentaban, che, Javi, este precio por este Homero va bien. Eso también es parte de una historia que también está reflejada en tus estanterías. Cuando se separaron mis viejos a los dos, la tuvieron que remar de abajo muchísimo. Y me acuerdo mi viejo haber dicho, chicos, necesito que vendamos lo que teníamos, los juguetes que teníamos, porque no teníamos un peso. Fuerte. Fuerte. ¿Qué edad tenías en ese momento? En el 2001, fue jodido para todos. Para todos. Y me acuerdo haber que haya tenido que vender el muñequito. Me he quedado de esa época, bueno, los que he mostrado, pero otros de McDonald's, de otras colecciones. Bueno, yo mismo te contaba, me preguntaba de los Small Surrey, cuando nació mi nena necesitaba un empujecito más de guita. Y dije, bueno. Lo liquidamos. Lo liquidamos. Y eso también está bueno hablarlo, porque yo lo he hecho también. Por ejemplo, en Protavitud Colección, y a veces en el mundo adulto hay otras prioridades. Yo lo estimo mucho, lo quiero mucho, pero con el dolor del alma, en un momento de emergencia sería lo primero que vendería. Eso es, sí, sí, eso es seguro, seguro. Pero, obviamente, dejando algunas cosas. Por ejemplo, Pokémon te contaba que tenía muchos más y me quedé los que más me gustaban y el resto vendí. La selección, digamos. La selección, claro. Te quedaste con la selección y los suplentes, eso, chao, hay que hacer plata. Chao, chao, chao. Y bueno, de mi viejo también aprendí esto del parque, de regatear, de vender, cuánto vale más o menos. Entonces, capaz, de repente, vendía una cosa y después me podía comprar otra y quedan un poquito de plata y ir así, laburándolo así. Sí, la verdad que se fue haciendo. Aprendiendo el mercado y el entrenamiento. Sí, sí, sí. Hasta ahí coleccionismo está bien, ¿eh? Ahí yo te vi en el parque centenario y dije, ¿cómo no le regateaste? Ahí eso le falta conocer. Ah, sí, le tenía que regatear. Sí, sí, sí. Ha habido veces que le digo, no, ¿por qué no lo conocés? A Julio, mi papá. Ah, vos laburás con Julio, sí. Bueno, sí, sí, te doy tanto, sí. Ah, buenísimo. Esa cosa es la historia de vida porque es también la persona detrás y lo que hay detrás de ir poniendo uno a uno. Y qué lindo, como dijiste, los pequeños objetivos. Claro, claro. Y es, y uno cuando llega a la totalidad del objetivo es un orgasmo, por decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa de poner la última que te faltó de Star Wars Episodio 4. Tremendo, tremendo. Me pasó con la nave de Space Jam hace poco, que ni, cuando vi que estaba, que la vi solo en Estados Unidos, en eBay, dije, esta no la voy a conseguir ni en pedo completa. Y de repente veo en el Marketplace una nave de los 90, ni siquiera sabía de qué peli era. La tenés, la tenés, tenés los marcianitos, si la tenés, te doy tanto más. A ver, ya te lo busco, fotito para, pose para la foto, listo, ya la vas a buscar. Y fue como decir, no lo podía creer que la conseguí. Sí, pero sí, es, 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 erudasmeante, como dijiste vos, sí. Episodio 4. Esto es genial, esto es buenísimo. Hay que tener los dos javas, tal cual. Este era el que salió primero en CGI, que era un desastre horrible. Pero bueno, estaba de la colección. Y bueno, los de la, los de Stone Trooper. Este es el que se lo come a Luke, que no se lo come, lo lleva, lo arrastra abajo del, en la escena del compactador de basura. Ah, es verdad, ese es, bien. Este, este, nunca más lo vi, lo encontré un día y dije, es esto, y nunca más lo vi. Ese es jodido, porque nunca lo vi, ahora lo necesitas acordar. Me parece que sí, me parece que sí. Bueno, después tengo los, la banda de, del Palacio de Hava, la banda de Max Rivo. Bueno, este fue uno de los últimos que compré hace poco. Es muy lindo. Lo pagué. Sí, no, no, no queremos así, porque es tremendo. Me acuerdo que mi mujer le llamó la atención, porque entre todos, el azul así, ese es nuevo. ¿Cuánto te crees? No, claro, le llamó la atención. No, no, el parque de Rivadavia, la pura ganga, amor. Y bueno, están los, los de la fiesta, los guerreros de Hava, y después la parte de los rebeldes, el imperio, el planeta Endor. Toda la parte de, a lo largo de la película. Como que está ordenado de cómo va la película. ¿Cuál fue, digamos, vos veniste contando, cuál fue la primer pieza de todo esto, que es donde inició toda esta linda, la primera, la primera? Lo primero, primero. ¿Empezaste por Star Wars o por otra cosa? No, no, Star Wars fue desde los 14, 15 años en adelante. No, lo primero, primero, o sea, tengo algunos de más viejo, pero que me gustó Star Wars después. Lo primero, primero fue, y yo diría que el Optimus. Ah, perfecto. Sí, sí, de acá, sí. Beast World inició todo. Sí, 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 de los seis años lo tengo ese Optimus. No. Está, le faltan, le faltan acá los misiles, una parte de acá. Ah, está bien, fue jugado. Ese brazo lo tiene pegado duro porque no tiene la articulación vencida, pero bueno, con ese jugué, con Megatron también, entonces. Esos fueron los primeros que desató. Sí, de acá, eso más. Vamos a seguir viendo tu colección, pero antes, vamos, oh, pará, pará, subíme la, así, mirá. Sigue la luz, Mati. Eso es genial, porque hay una fusión mágica. No, no, esa fusión es mágica y tiene que ver con lo que quiero decir. Sí, bueno, tenemos un King Kong. Ese King Kong lo compré en la Feria Cirujas, lo compré, mil pesos lo pagué, una cosa así. Nah, está buenísimo. Está barba. Un día dije, un día dije, uy, cómo me gustaría tener un King Kong así, 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 dentro de la Feria Cirujas, me la encuentro. Y le puse una Barbie. Esta se la rebasta tu hija. Y la tení tirada. La tení, amor, no usás esto, perfecto. Viene bárbaro. Y la estrella de la muerte. Esa pochoclera era genial, genial. Sí, sí, la tuvieron ahí de, por años. Para Rock One. Se estrenó Rock One. Buenísimo. Esa época fue genial. Rock One es excelente y te venía eso. O sea, es un souvenir mágico. Y ahora que señalaste esto, que sacaste de tu hija algo para ponerlo en parte de tu corazón. Quiero que, Marti, gires la cámara porque esto también es una colección que quiero mostrar. Mostrala, mostrala. Porque esto es oro, chicos. Venimos de una cuarentena, seguimos en cuarentena. Esto es el resultado de lo que estuvo haciendo tu pequeña, tu princesa, ¿no? Claro, claro. Estuvimos en la cuarentena, las tareas del jardín, todo. Esto es algo aparte. Porque todo esto de coleccionistas épicos de este mundo viene desde el corazón. Esto es el corazón. Y esto también es el corazón. Muchos padres, yo también, ¿viste? Tenemos las carpetitas del jardín a veces guardadas. Mi hijo no pudo terminar el jardín. Digamos, por la cuarentena, digamos. Lo terminó, pero no lo terminó, ¿viste? Mira, mi hija también pasó a primer grado. Ah, de la misma edad que el mío. Pasó a primer grado y tener esto, esto también es una colección invaluable, ¿entendés? Bueno, son distintas tareas. Por ejemplo, el oso, ese lo dibujé yo así nomás para una tarea. Es bastante bien dibujado, ¿eh? Sí, el flamenco lo dibujé, lo pinté yo. Y se me dijo, hacés un flamenco. Y se lo hacés, ¿qué querés, princesa? Que te haga, yo te lo hago. Claro, ama los flamencos. Bueno, ahí tiene una coleccioncita de flamencos. Y después vamos a ir a la colección. Y ese se lo dibujé yo. Y después, bueno, fueron todos haciendo, que le mandaron, por ejemplo, esto es en base de un artista que tuvo que hacer. Dibujó a un familiar que te guste, lo dibujó a mi tía cosiendo ropa, vestidos, que trabaja de eso. Fue una amistad de cara. Esto me encantó, ¿eh? Las sirenas que se mandó acá. Claro, eso hicimos, era como una cartulina de un juego, no sé qué. Y le hicimos la sirena. Bueno, las cosas, los trabajos que fuimos haciendo. No, espérate, esto es genial que lo tengas en la pared de tu casa. Y hablando de la pared de tu casa, seguí este láser, la punta del láser va allá. Porque acá, allá estoy viendo algo espectacular. Va a tirarse y mirá, seguíme, seguíme, mirá. Ahí, mirá. No, ya me estoy quedando helado. Porque no se ve. Esto ya, empiezo de acá para acá. Esto no se ve, no lo vi nunca. Es más, siempre lo quise tener de chiquito porque me encantaba. Yo de Space Jam es, quizás, vos me preguntabas cuál era la más vieja que tengo. En realidad, tuve este y tuve colección de Space Jam. Me lo revelaron en la navidad cuando iba a cumplir cuatro años. Y me acuerdo que hice, tenía este y este y algunos más. Pero dije, bueno, este año la pusieron en Netflix, me recopé. Dije, no, qué buena que está esta película. Y dije, bueno, de a poquito, a ver cuánto están. Y bueno, vamos a hacer. Y la nave, la nave no tenía ni idea que existía la nave con los marcianitos. Y entrando a la Feria Cirujo, uno la estaba buscando y dije, uy, a ver si la encuentro. Y estuve todo el año buscándola y de repente la encontré, la apareció. La había comprado la nave, como le faltaban partes. Uno, dos o tres de los marcianitos también había conseguido. Y hace poco encontré completa con todo, vendí lo otro. Y esto, más que nada, fue mi mujer que me dijo, Ay, sí, porque la colección de Space Jam está buenísima, los marcianitos. No le gusta Space Jam mucho, en realidad. Pero le encantó a los marcianitos y dijo, yo quiero que lo tengas y no te lo regalo para novedad. Están buenísimos. Tiene un nivel de detalle divino para la época. Esos son del 96. Están espectaculares los marcianitos. ¿Cuál era tu favorito? A mí me gustaba el alto, el azul. Era medio tonto, pero me hacía reír. Sí, sí, de los chiquitos y el azul era como el tonto. No, de los grandes, el que más me gustaba siempre había sido el rojo. El rojo era el chiquitito, pero era el rápido. Claro, claro. Era como el, no sé mucho de Basque, de regla de Basque, pero me acuerdo que me gustaba mucho en su momento por eso. Creo que es como el armador, ¿no? El que tiene que estar en el medio, marcando todo. Bueno, está el Michael Jordan y el Baxbar. Ahora se viene la nueva. La nueva, vamos a ver qué pasa. O sea, es como es la alineación rival. No. Está la bruja del oeste, Voldemort, el Joker, ¿qué más? Voldemort, el Joker, Pennywise y la máscara. ¡Me muero! ¡No sabía! La formación de la nueva, me muero, no sabía. Sí, sí, sí. Y bueno, tengo el Mickey de Fantasía. Ese Mickey es hermoso. Eso huele a Disney Store. Eso me lo trajo mi vieja de coso. ¿De Europa? ¿Euro Disney, será? No, no sé, creo que lo compré en el aeropuerto, en México, no sé. Pero sí, es Disney Store. Ese es el Mickey más lindo de todos para mí. Ese me lo regaló porque ella es bruja, astróloga, todo. Y me dijo, vos que sos mi aprendiz. ¡Ay, qué lindo que tu madre te haga eso! Me encantó, me encantó. Me encantó porque de chiquito era el que más me gustaba. Me jodía, no, porque caminás con las mangas así. ¡No, muy lindo! Tengo la Rey. La Rey que se la regalé a mi hija para el cumpleaños de este año. Eso es, por eso queremos destacar, porque estás haciendo como el traspaso de tu legado a tu hija, King Kong Funko Pop. El King Kong me lo regaló mi mujer para el Día de los Enamorados, del año pasado. El Darth Vader me lo regaló mi viejo para Navidad también. El Baby Yoda también me lo regaló mi mujer. Y ahí tu Pokémon preferido. Este me lo compré yo para el Día del Niño. En el Día del Niño yo también me regalo. ¡Se genió que sos! ¿Quién nos hace un autorregalo? Y le regalo a la gente, a mi mujer le regalo juguetitas, después capaz hay alguno de ellos. Un detalle siempre es importante. Y este es, no sé si lo ubicás, este es de Tiburón. De Tiburón, de la primera película. Es de Funko, antes de que hicieran Pop, el Funko Funko. ¡Uh, esta es una reliquia para este de Funko! Este es rarísimo, este no se consigue tanto. No, está buenísimo. Está hecho muy así de onda realista. Y eso mostrá lo que si querés lo entendemos. Mostrálo, mostrálo. Eso es genial. Yo quiero uno. Este es de la nena en realidad. Es su campeón. La pregunta es, ¿quién lo usó más, vos o la nena? No, no, yo lo usó. Yo no, no. Pac-Man sí me gusta, pero... Es buenísimo, pues. Ínfimo de tamaño. Claro. Y es buenísimo. Y funciona como si fuera la máquina. El arcade. El arcade, está tremendo. Ant-Man estaría contento con uno de esos. Sí, sí, claro. Para Amazon se para bien, ideal. Michael Jordan tranquilamente podría estar jugando también. Claro, está hecho como para escala. Bueno, y acá, bueno, no sé si esto lo querés mostrar. Momento épico. Esto me lo mandó a hacer. Esto es hermoso, chicos. Y el Fer los hace a pedido. No le han pedido todavía por la cuarentena. Pero bueno, está... Está basado. El señor Burns que le pone... Bueno, no, que Homero le pone a lo que le pone el señor Burns. Y tiene los... Los gemelos de... Esto está buenísimo. Este detalle es buenísimo. Está bárbaro. De los chanchitos. Y bueno, me puso... Ah, es lo que le puso fotos de... No, eso se me puede apelar el café. Este es un momento. Vamos. Y ahora, por esto, se traslada. Vamos a ver lo que hizo la princesa de Javi. Ah, mirá. Este es el... Me lo regalaron en la Premiere de It 2 y me lo firmó... El Andy. Que es conocido de mi papá. Hicieron producciones cuando él... Mirá, tiene el cómic de Watchmen. O Watchmen, que lo leí este año. ¿Y este cómic qué es? Contame, me llama la atención. Este es Animal Urbano. Es un cómic argentino que hizo Guillermo Grillo. Es estilo SimCity, veo, ¿no? ¿Tipo Frank Miller o...? Claro, claro. Es del estilo, ¿no? Te digo. Está basado... Es como un Hulk Batman. Como un Hulk vengador de la noche. Asesino de... Medio Punisher también. Medio Punisher. El antielo de que todos nos gusta, digamos. Tal cual, tal cual. Y bueno, lo tengo acá dedicado por mi tío. Ah, ¿lo hizo tu tío? Claro, claro. Él es el escritor, todo. Él lo hizo con Edu Molina, que es como el dibujante, creo. Y bueno, le salió este año, salió este tomo nuevo. Como remasterizando. Bueno, y acá otro... Acá la noche, los viernes, es Viernes de Siluetas. No, me muero. Los películas, todos juntos. Qué genial. Lo tenemos ahí ese... Al Skinner Siluetas, me muero. Homenajeando el Viernes de Siluetas. Y ahora, para ir cerrando, es... Primero, ¿cuál es la mayor locura que te mandaste para adquirir una de las figuras? Y un mensaje que quieras dejar a la gente. Locura que me mandé. O una tramoya, uno que te hubiese costado mucho. ¿Alguna secuencia que recuerda decir, uy, lo que me rompí para conseguir esto? Lo que me rompí... Bueno, sí, la Nintendo, me acuerdo que la conseguí de segunda mano. Y primero me compré un juego y después dije, me compro el juego. Tengo para el juego, me lo compro como motivante para decir, no me lo voy a comprar al pedo. Entonces, tengo que ahorrar para comprarlo. Eso fue uno. Y el Rancor que mostramos acá, que me acuerdo que ya me había comprado ese día algunas otras figuras. Y dije, si no lo compro ahora va a venir alguien y se lo va a comprar. Y me acuerdo haber estado palpitando, mirá la guita que me... La gotita, ¿no? Cae la gotita, la gotita de ese. Si se te da mi novia, me matan, me matan. Sí, sí, tal cual. Nah, después se terminó copando. Ay. Y bueno, no, y para la gente, como me preguntaste, me pasa... A la gente que te ve, que te está viendo, ¿a qué cámara te lo tendría que decir? A esa. Me pasa con... Algo que quieras dejarle, un mensaje con el llegado. Con mi mujer de ahora, que a veces también me dice, no, pero cuánto, no, pero eso cuánto gastaste. Si vos lo disfrutás y te gusta y lo querés, en vez de gastar, comprarte, no sé, hay gente que fuma, hay gente que toma, hay gente que sale. Yo esas cosas, por ejemplo, no me gustan y eso es una guita que no me gasto y me compro esto. Y capaz transmitir que te gusta, hace que el otro, dale, comprémoslo, te ayuda, te apoya, eso está bueno. Siempre transmitir las cosas con alegría. Genio total. Javi, gracias por recibirnos en tu hogar, con tu hermosa familia. Nos atendiste bárbaro. Salud. Otra vez. Para que tengas un gran año 2021. Ustedes también, que me vaya bien con el canal a los dos. Gracias, Javi. No, de nada, de nada. Gente, suscríbanse, denle like. ¿Qué es lo que más les gustó de la hermosa colección que tiene Javi? Y yo quiero la nave de espejo. Ahí, ahí, ahí. Salud, nos vemos. Geek Squad, nosotros somos Geek Squad, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!